¡Ay, pueblo como el mío! 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 ¡Bravo! 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 Baila, 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 baila. Nunca digas que no me diga y nunca digas jamás vivir, con cosas del amor vivir, con cosas del corazón. Canción y bailo para cantar, canción y calla para bailar, canción y bailo para cantar, canción y calla para bailar. Evocando tus quebradas, evocando tus salares, indio, toca ya tu quena, te olvidas sin tus pesares. Indio, toca ya tu quena, te olvidas sin tus pesares. Hoy es tu día de fiesta, hoy casi donde irás, El abandono del hombre, con la lombra olvidarás. El abandono del hombre, con la lombra olvidarás. De lejos se oyen las voces, la paparazas no están, es que en los pueblos del norte, ha empezado el carnaval. Es que en los pueblos del norte, ha empezado el carnaval. Ya se escuchan los sicuris, las cajas y las salteadas, el indio está borracho, para él ya no existe nada. El indio está borracho, para él ya no existe nada. El indio está borracho, para él ya no existe nada. Ha muerto el carnaval, y lo llevan a enterrar, a esperar otro año más, para volverse a alegrar. A esperar otro año más, para volverse a alegrar. De nuevo rostro sombrío, las indias, la espalda y el crío, cada una con sus penas, con su vida y con su lío. Cada una con sus penas, con su vida y con su lío. El indio está borracho, para él ya no existe nada. El indio está borracho, para él ya no existe nada. El indio está borracho, para él ya no existe nada. El indio está borracho, para él ya no existe nada. Soy hermano de las garzas, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Y del sol, amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Amo, lloro, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. para honrar las rubias grises al potro de mi amador yo nací en esta ribera del arauca vibrador soy hermano de la espuma, de la garza de las rosas y del sol me arrulló la vida diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal amo, lloro, canto, sueño, contra veles de pasión, contra veles de pasión amo, lloro, canto, sueño, contra veles de pasión, contra veles de pasión para honrar las rubias grises al potro de mi amador yo nací en esta ribera del arauca vibrador soy hermano de la espuma, de la garza de las rosas y del sol y el alma primorosa